Venías de la lesión, segundo de los marcadores centrales y tercero del árbitro. Sí, sabía que iba a estar duro, pero bueno, yo teníamos que pensar en ganar, era un partido importantísimo. Yo venía de la lesión, por suerte me decía ahí a Gise que tenemos un judiciólogo excelente, porque el chabón está ahí arriba de nosotros todo el tiempo y me sacó en 19 días. Estoy la verdad súper contento y bueno, con suerte conseguimos el triunfo que es lo que venimos a buscar. ¿Cuál fue la clave? Somos muy compactos y sabemos lo que ocupamos. Fuimos contundentes como nunca. Exactamente, fuimos nunca. Me imagino que, más allá de que esto vale 3 puntos, cómo no pensar que vale 6 puntos esta victoria, ¿no? Sí, sí, porque ellos eran rivales directos, ellos eran los que estaban debajo de nosotros, entre los clasificados. Y bueno, sabíamos que era un partido muy importante, por suerte conseguimos esos 3 puntos que nos despegan un poco de ellos. Lo mejor. Muchas gracias.